Música Callan plumas de nieve, buscaban, prestan medallas, sin importar ya esos dueños Música La carrera de Bancú Gaste Música Los gritos que me equiparon, de acuerdo me consitaron 20.000 calles que por animada apostaron, esta carrera sin iguales Música 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 Como recuerdo a querida, a tantos callos vino Música 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 Pasaron unos minutos, el fallo se dio a saber El juez le dio el perito, diez ganó el número tres En la baza de la sierra Lleva el saludo a vencer El dueño de aquel caballo, que se llevaba a la sala En la ciudad de Chihuahua, ahí lo vean, lo vean Pasaron unos minutos, el dueño de aquel caballo, que se llevaba a la sala En la baza de la sierra El dueño de aquel caballo, que se llevaba a la sala En la baza de la sierra